Bueno pues muy gordos chicos y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes como siempre que hay que tocar y analizar así que venga, vamos a ello Bien os decía, vamos a hablar de Nico Williams, de informaciones que van saliendo en el día de hoy, para mi interesantes Porque primero dicen que Nico Williams ahora mismo espera al Barça, por ahora esperará al Barcelona El Barça ya le ha hecho saber, ya le ha comunicado que lo quiere, que quiere esperar a ver cómo está lo de la norma 1-1 para poder ir a por él Y Nico Williams está recibiendo, según dicen, ofertas muy importantes de la Premier Evidentemente yo creo que él allí podría ser un jugador muy top, con tantos espacios, con tanto ritmo Yo creo que allí tiene las condiciones perfectas como para ser un jugador importantísimo, para destacar Pero dicen que de momento descarta salir a la Premier y que esperaría por ahora al Barça Por ahora dicen que esperará a el Barcelona Claro, esto no es para siempre Él en principio dicen que se quiere quedar en el Athletic y en caso de salir, sí que le gustaría el Barça Pero el Barça se tiene que decidir Dice además también, según Adrián Sánchez, de Más que Pelotas, que el entorno de Nico Williams asegura que el jugador quiere tener claro su futuro antes de iniciar la pretemporada Es decir, ahora o durante la Eurocopa, porque hay que recordar que volverán a la pretemporada a últimos de julio los que jueguen esto todo Pero bueno, pues antes de que comience todo, antes de unirse o al Athletic o al Barça Quiere ya tenerlo claro Si el Barça puede ir a por él o si no puede ir a por él Quiere tenerlo muy claro Dice además que solo quiere jugar en el Barcelona, que solo quiere fichar por el Barcelona Y estaría dispuesto a rechazar ofertas más tentadoras, como dice el Sport, por parte de otros equipos Es decir, es o Athletic, donde está muy a gusto, donde es el club de su vida O el Barça Que esto lo tiene muy claro Athletic o Barça No hay más opciones Y de momento, no se espera Pero el Barça se tiene que decidir Claro, no es que el Barça no se decida, sino que ahora mismo no podemos Que tiene una cláusula que hay que negociar con el Athletic En caso de no querer, bueno, pues esta cláusula O pagar un poco más a plazos, como estaban diciendo Pues evidentemente se complica Y evidentemente, en el sentido El Barça necesita saber si tenemos la norma 1-1 o si no Para eso hay que vender El Barça necesita ingresos El Barça necesita Nike Necesita lo del Barça Studios Todo lo que están diciendo Más alguna venta Para poder estar en la norma 1-1 Se espera que sí Hay optimismo Pero todavía no se sabe Pero claro, Nico Williams Él y otros tantos No van a esperar eternamente A que el Barça pueda o no pueda ficharlos Además, guiño de la miña mal Porque habla un poquito de todo Me dice Que le gusta mucho jugar con él Que le gusta mucho jugar con Nico Williams Que cree que hace una dupla muy buena Que es compañero Y que Lo pasamos muy bien juntos Y luego le preguntaron Si podría también ser Su compañero en el Barcelona Y dice que esto es una pregunta Más para él Hay una cosa que está clara Y esto sí que es innegociable Innebatible Están todo el día juntos Nico Williams Con los jugadores del Barcelona Todo el día juntos Todo el día juntos Se lleva muy bien Se lleva muy bien con La miña mal Se lleva muy bien con Ferran Es decir Al menos esto creo que es importante Porque tú a la hora de fichar Por un equipo También lo que buscas Es tener allí Pues unos amigos A compañeros Que sabes que te vas a llevar muy bien Que sabes que según pises El vestuario ya tienes A caras conocidas Esto evidentemente es importantísimo Muy importante A ver qué pasa A mí me encanta Yo creo que es un jugadorazo Creo que nos daría un salto de calidad Espectacular Hay otras opciones más Más opciones que suenan Más opciones que parece que sí que gustan A ver qué pasa Que si Nico Williams Que si Luis Díaz Que si Sancho Si hay muchísimas opciones Que están sonando El Barça busca un extremo izquierda Y en fin Yo creo que al final Pues dependerá un poco De todo lo que pase antes Si estamos en la regla 1-1 Podremos fichar Y si no pues Por desgracia Jugadores como Nico Williams Que tiene Una cláusula muy alta Será Casi imposible Así que bueno En fin Vamos a hablar también de Kimmich Dicen giro radical Según Bill Sport ¿No? Que es Un medio que Suele tener bastante buena información Dicen giro de guión Giro radical En los planes del Barça Con Kimmich Las intenciones del club azulgrana Pasarían ahora Por esperar A que el centrocampista Acabe su contrato en 2025 Tal y como apunta Como digo Sport Bill Que dicen que el Barça Ahora mismo Esperaría hasta 2025 Para ir A por él Para ficharlo Completamente libre En caso de que Kimmich No renueve antes Bueno a ver Si que tiene bastante sentido El Barça Fichó a muchos jugadores En los últimos años A coste cero Como Gundogan Más mayor que él Kimmich ya lo ficharíamos El año que viene Con 30 años Para mí todavía Es joven Para mí si se cuida No tiene ningún problema físico Debería de estar Mínimo 3-4 años Al máximo nivel Como estamos viendo Con Gundogan Lógicamente No tendríamos que pagar Un traspaso por él Esto sería interesante Creo que todavía Podría estar a un nivel Muy top Lo que pasa que Claro Al Barça le urge Ahora tener A un pivote como él Es ahora Urge ahora Y creo que si el Barcelona Ficha a Mikel Merino En caso de no poder Ir a por él O ir a por otro Y tal Creo que Si con Mikel Merino Y con Gabi Con un doble pivote Más Gundogan Todo lo que tenemos Si el equipo funciona Y el equipo está bien Dudo mucho Que el año que viene Vayan a por Kimmich Con 30 años Y creo que se fichó A Lewandowski Con una edad Por necesidad A Gundogan Porque era una oportunidad De mercado única Y nos venía muy bien Para lo que estamos Intentando buscar Y Kimmich Es que nos hace falta Ahora Este verano El año que viene Es posible que ya no Porque ya habremos Fichado a otro En esa posición Y puede ser que el equipo Ya funcione Por lo cual yo no lo tengo Tan claro Que tiene sentido Para poder ahorrar Evidentemente Si él finalmente No renueva Y tiene claro Que se va completamente libre La temporada que viene Es una opción Más que interesante Aunque el Bayern En caso de esto Forzará Para venderlo Este mismo verano Y hay otros clubes Que sí que están dispuestos A pagar ya por él Este mismo verano Y aparte pagarla A él más La cosa es Si Kimmich Esperará Por nosotros Sí o no Yo creo que Kimmich Solo esperaría En el caso De que el Barça Le pueda asegurar De que van a ir a por él Imaginad Que ahora rechaza No sé cuántas ofertas Porque cuenta Con que el Barça Lo fiche Para el verano que viene Y llega el verano que viene Y el Barça No lo ficha En fin A ver qué sucede A ver qué es lo que pasa A mí Kimmich Reitero Me encanta Me parece que sería Un fichajazo Creo que daría Un salto de calidad Enorme Creo que conoce Perfectamente Lo que busca Flick Su sistema Todo lo que quiere Pero Esperar un año más Yo empiezo A no verlo tan claro Al igual que os dije Que con Bernardo Silva Creo que su tren Ha pasado ya Sinceramente Pues con Kimmich Me pasa un poco más De lo mismo Y tengo la sensación Esto es una opinión Mía personal Claro Que es o este verano O ya no viene Es o este verano O yo incluso Ya no lo ficharía En fin A ver qué sucede Ahora por supuesto Como siempre Quiero saber vuestra opinión Que os parece Bueno Lo de Nico Williams Que parece que esperará A el Barcelona No toda la vida Por supuesto Y a ver qué pasa Guiño de la miña mal Que dice que le encanta Jugar con él Pero que bueno Que lógicamente No sabe qué sucederá Y lo de Kimmich Según Es por Bill Que el Barça Esperará hasta el 2025 En fin Veremos Ya sabéis Que estas informaciones Van variando Y cada día sale Una cosa diferente Os leo Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo